Este viernes 3 de septiembre se conmemora el 76º aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra mundial antifascista. Con motivo de esta efeméride, se realizaron eventos conmemorativos en toda China. En la ciudad oriental de Nanjing, dos representantes ciudadanos tocaron la campana de la Vaz en el salón conmemorativo de las víctimas de la masacre de Nanjing por impasores japoneses. En 2014, China designó el 3 de septiembre como el día conmemorativo de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, a fin de que la población recuerde esos hechos históricos y paro de la Vaz. De acuerdo con las estimaciones, alrededor de 35 millones de soldados y civiles si no fueron asesinados o heridos por las tropas japonesas.